Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia espectacular de Lorenzo Pazzaglia y se llama Sex Sea. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y vamos a hablar de una fragancia que a mí me ha vuelto loco, que es mi favorita de la marca junto con Black Sea de Lorenzo Pazzaglia. O sea, ambas me han vuelto loco y cada una tiene su magia. Pero hoy vamos a hablar de esta en particular, que, vamos, me parece una de las mejores fragancias de 2022 y de las más sorprendentes. Lo primero que huele esto, o sea, hay que tener en cuenta el nombre, que dices Sex Easy, y ya está. Que yo creo que esta fragancia se podría haber llamado Sexy también, S-E-X-Y, y tampoco hubiera pasado nada. Pero vamos a empezar a eliminar esto, porque como construcción olfativa es muy interesante. Porque aquí nos pasamos la pirámide olfativa y la tiramos a la basura. Porque aquí lo que está pasando cuando te la echas es, número uno, que huele mucho a mar, pero mucho, mucho a mar, pero un mar muy salado. O sea, es que esto es, elegir el mar que queráis, pues echarle más sal. Pues a esa sal, además, la echamos la parte, ¿cómo se llama? Algas. Y luego le echamos todavía más Ambroxan, para que huela más profundo. Entonces esto es un fondo de mar profundo, oscuro, misterioso. Pero, que en el siguiente nivel, tiene una parte floral, muy rica, muy dulce, y tiene una parte de mirto. El mirto es un árbol que mide como unos dos metros o así, y que tiene un tipo de hojas que se usan para dar paz, tranquilidad, o lo que sea. Ya me habéis oído hablar, y si no os lo digo yo, de un perfume que se llama Mirto y Panarea, que es cuando tengo un mal día y necesito paz, ese es el que me pongo. Pues bien, esto te estamos mezclando. La parte de oscuridad, del mar oscuro, del mar poderoso, de ese mar bravo, de ese mar que no hay quien lo contenga. Y luego, la parte de la tranquilidad, la parte floral, la parte cremosa, que es increíble. Entonces, con lo cual hay un contraste entre la parte floral, dulce, tranquila, y la parte de sin concesiones. Pero no solo eso, sino que además, es que por encima, huele un poco a aldeídica, huele un poco a sol, y huele mucho, un poco cítrico. Entonces, es una fragancia que te llena de contrastes, y es, no sé, como si vieras a una persona que sabes que es súper poderosa, pero es muy pacífica por el exterior. O sea, tú ves a una persona y dices tú, madre mía. O sea, aunque no se mueva, dices, qué persona tan peligrosa, aunque esté sonriente. O sea, ves a una persona muy sonriente, qué dulce es esta persona, dices tú, pero, madre mía, qué poderosa es esto. O sea, esto es un tipo de fragancia que es sexy a rabiar. No sex, sí. No, sexy a rabiar. Es ultra, mega atractiva. Pero muchísimo. Y además, es una fragancia que es muy memorable, y además es que huele muy bien. O sea, hay fragancias que son netamente ambroxánicas, que pueden llegar a un punto de amargor y que puede ser un poco, que tiene un poco de rechazo para el que la vaya a comprar, pero luego tiene mucho éxito para el que la huele. Ejemplo clarísimo es Megamare de Ortoparisi. Bueno, pues esta no es Megamare, esta huele mucho mejor que Megamare para el que la lleva, y es igualmente atractiva o mucho más que Megamare. Entonces, para mí esto es un sorpresón como fragancia, porque además es que te sienta de locura. O sea, de locura total. Para mí, yo la he puesto en el top de fragancias de verano, pero esta es una fragancia para todo el año, y es una fragancia para todos aquellos que os gusta oler amar, a todos aquellos que os gusta oler ambroxánicos. Hay un tipo de fragancias que son las fragancias azules en perfumería, que son las fragancias que son versátiles, sexy, superventas para hombre, y que hay un porcentaje altísimo, que tienen una parte verde, tiene una parte ambroxánica, tiene una parte especiada, lo que sea. Bueno, pues esto no es una fragancia azul, porque no lo es, porque es única, exclusiva, no es superventas todavía, pero que tiene esa magia dominadora, y como es tan exclusiva, porque yo no he olido nada así en mi vida, pues obviamente, o sea, es que tienes donde entres, arrasas. Arrasas, pero arrasas. Esto es el, entro para allá, y voy, voy, y no te para nadie. Y además es una fragancia que te dicen muchísimo lo bien que hueles, es una fragancia de muchísimos cumplidos, o sea, lo tiene todo, todo, todo. Y luego es una bestia, entonces, si queréis una fragancia discreta, esta, no, o os tenéis que echar la tercera parte de lo que os creéis que tenéis que echaros, porque no es una fragancia para, me voy a echar así. O sea, yo cuando me he hecho así, digo, me falta guerra, vámonos, 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 ¿no? Pero la realidad es que es, wow, ahora sí que vamos. Ahora cuando termine de grabar, yo que sé, me tendría que ir a correr, o a desfogarme, porque estoy energético total, ¿vale? Entonces, una fragancia espectacular. Para hombres y mujeres, por igual, una fragancia que no es discreta, o sea, que para trabajar, si la queréis llevar, os recomendaría que llevarais la tercera parte de lo que yo me he echado. Porque es que huele muy potente. Ahora, que donde vayáis vais a triunfar, fenomenal. Que si vais a ir con esto a trabajar, más os vale ser los jefes, para que la gente no os diga nada. Porque es que de verdad que es muy poderosa. Si queréis mandar un mensaje de poder, si vais a salir de noche en verano, si vais a salir de noche en invierno, si vais a salir a mandar un mensaje de el equilibrio entre la alegría y el poder, y el soy un tigre, pero también sonrío, pues esto es el mensaje. O sea, me parece extraordinaria. Y desde luego, una fragancia muy única. Proyecta alrededor de dos metros, dura doce horas sin problema, sin problema, sin problema. Y es una fragancia que la encuentro maravillosa. Es que, ¿qué os voy a decir? Que es que me ha encantado. Que me ha encantado. Punto final. Así que bueno, para hombres y mujeres por igual, que no sé si lo he dicho. Y con esto, chimpún. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like. Suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Vueleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!